aquí se encuentra a su hijo vicente fernández júnior y qué tal amigos tamale lindos el día de hoy estamos en el recinto de vicente fernández su auditorio porque aquí se le está haciendo su homenaje es la una de la mañana y desde la ciudad de méxico llegamos a guadalajara solo para despedir al mismísimo rey vicente fernández así que acompáñenme pura mujer divina de este lado cómo la están pasando qué se siente despedir al charro ya cuánto tiempo tienen aquí ahorita son de aquí de guadalajara cuál de sus canciones recuerdan alguna que les haya marcado su vida y que digan esta me llegó al corazón cuál vamos a entrevistar un poco a la gente que se encuentra aquí aún pelando a vicente fernández que nos cuente un poco que se siente estar de este lado pues vamos a bajar a despedir a vicente no nos podemos acercar a su ataúd pero vamos a hacer que ustedes lo alcancen a ver en este video nadie de los que está aquí puede abrir el penetro pero vamos a acercarnos y miren me he encontrado a estas personas que se están aventando en shot despidiendo al charro al charro de huentitán al hígado de méxico al señor vicente fernández señor el charro se aventaba a su shot igual que los señores jajajajaj eso eh pero no hay tres a camisa mira vicente fernández el último un azteca un azteca de la azteca un azteca en la mexico de donde son ustedes de aquí de guadalajara vecino vicente fernández vecino nosotros que se siente estar aquí despidiendo la madre llegamos a las 5 de la mañana 3 de la mañana 3 de la mañana ya se dieron cuenta también hay hombres que están despidiendo a vicente fernández así como muchos nos llegaron estas canciones porque pues si este personaje o mejor dicho artista representaba al hombre al hombre maronil hombre fuerte hombre que pues se aventaba a sus cubillas como como estos personajes yo la verdad no aguanto pero aquí vamos a seguir aguantando sin alcohol aguantando a vicente fernández en su último adiós un aplauso para vicente como ven aquí está su hijo vicente fernández juniors con su esposa o novia y de este lado está la virgen de guadalupe junto con jesucristo ya casi nos acercamos a lo que es el feretro y cheque nada más que bonito es despedirse de uno de los grandes de la música ranchera vicente fernández lastimosamente ya se encuentra descansando se nos fue uno de los grandes del género ranchero no hay comparación con ninguno todos han dejado huella tanto pedro infante javier solís jorge negrete y ahora vicente fernández esa persona que nos amarró con sus canciones nos hizo llorar también pues ahí está su ataúd junto con su sombrero sus hijos no los podemos ver por aquí solo llegamos a ver a su hijo mayor vicente fernández jr que está por allá doña cuquita estaba de este lado pues no queda más que decir gracias señor vicente fernández desde la ciudad de méxico hemos llegado solo a despedirnos como sabemos no no fue como su último deseo el estar en bellas artes sino estar aquí con su gente en guadalajara y es aquí donde termina todo desde donde viene jefe guauticlán guauticlán desde la ciudad de méxico órale va llegando si vamos a llegar yo también vengo llegando de la ciudad de méxico estoy despidiéndonos de chete cual ha sido su mejor canción que usted recuerda las botas de charro fue algún concierto si me expoco a la feria del caballo chequen las bellas fotos que nos muestran estas nunca las hemos visto solo los familiares las tienen a muchos de nosotros aparte de sus canciones también nos cautivó el que salieran películas el que estuviera haciendo papeles de charro este charro que nos representa a méxico la música ranchera espero y y siga creciendo sabemos bien que ya no va a estar alguien el cual la represente como Vicente Fernández pero te venimos a despedir Vicente Fernández desde donde viene en jefe de aquí de Guadalajara como ve esto esta triste partida difícil pero aquí es la vida alguien que representaba el ranchero y que también amaba mucho Guadalajara si así es aquí quiso terminar y aquí se le vela algo que le tengo que decir que él amaba mucho a las chivas y ahí está su playera de las chivas rayadas de Guadalajara como sabemos aquí en Guadalajara 12 de diciembre ganó el Atlas él no le iba al Atlas pero amaba mucho el fútbol mexicano ahorita este recinto está un poco solo porque son las 4.45 de la mañana y déjenme decirles que hay gente hay gente que está velando al charro de Huentitán Vicente Fernández como ya vieron pude entrevistar a muchos y ellos lo recuerdan con sus lindas canciones la bandera mexicana resplandece en este lugar junto con el cadáver de Vicente Fernández nosotros sentimos que ahorita él está dando un concierto en este recinto pero lastimosamente no es así él ahorita en el cielo está cantando a la Virgen de Guadalupe como sabemos él falleció un 12 de diciembre donde se le celebra a la Virgen de Guadalupe y como sabemos él amaba mucho la religión él veneraba a la Virgen de Guadalupe él le cantaba sus mañanitas y hoy le fue a cantar allá en el cielo es triste pero en el cielo hay un concierto muy grande y como él decía mientras no dejen de aplaudir yo no dejo de cantar y desde allá arriba se está escuchando esta gran voz triste pero queda el legado y quedan sus lindas canciones hay que seguirlas escuchando y seguirlas llevando en el corazón ya salí de este bello recinto que tiene por nombre Arena Vicente Fernández el video termina aquí pero vamos a seguir subiendo contenido acerca de esto que está sucediendo posiblemente vamos a saber donde lo entierran que creo es en el mismo rancho pero si podemos grabar lo vamos a hacer pues bueno amigos tamaleritos hasta aquí termina este video espero y tú que no veniste con este video puedas despedirte del buen charro el eco de esta canción que está atrás es muy fuerte y muy triste pero se le va a recordar como lo que fue pues bueno por algún lado de la pantalla estarán apareciendo mis redes sociales por si me quieres seguir recuerda que yo fui al tamalerito y pronto nos estaremos viendo cuídense con este video con este video con este video con este video